Más de 45.000 millones de euros se invertirán en América Latina y el Caribe a través del programa Global Gateway. Así lo informó este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la apertura de una mesa redonda con dirigentes políticos y empresariales previa a la cumbre CELAC Unión Europea, Von der Leyen precisó, abro comillas, más de 135 proyectos ya están en la línea de salida, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN. Además, apuntó, queremos discutir cómo conectar más a nuestra gente, nuestros negocios, cómo eliminar el riesgo, fortalecer y diversificar nuestras cadenas de suministro, así como buscar vías para modernizar nuestras economías de manera que se reduzcan las desigualdades en beneficio de todos. El presidente Vladimir Putin calificó de atentado terrorista el ataque al puente de Crimea ocurrido en la madrugada de este lunes. El jefe de Estado ruso destacó que se trata del segundo golpe a esa instalación. El hecho provocó la muerte de dos adultos y una menor resultó herida. Putin lamentó que la niña perdiera a sus padres e instó a las autoridades a proporcionar toda la asistencia necesaria para ella y sus familiares. Además, ordenó al Comité de Investigación, al Servicio Federal de Seguridad y otras instituciones llegar al fondo de lo sucedido. Se trata de un crimen violento y sin sentido, dijo. Más temprano, el Comité Nacional Antiterrorista detalló que el acto fue ejecutado por Kiev con drones de superficie. Y se reportan al menos 40 muertos y 34 heridos en Corea del Sur por las inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las lluvias de los últimos días en ese país asiático. El Ministerio del Interior y Seguridad comunicó que nueve personas están aún desaparecidas en dos provincias del nordeste de la nación. Los bomberos continúan las operaciones de búsqueda y drenaje. La mencionada institución también informó que el número de evacuados ascendió a más de 10.600 precisas RT en español. Y de esta manera, Atalía, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.